¡Suscríbete! 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 Seguro que te vas a alegrar, que dulces amor, que deja el amor, que duele por siempre, nunca cambia el de color. En esta Navidad yo te he regalado el corazón, en esta Navidad yo te he regalado el corazón, en esta Navidad yo te he regalado. Toda la magia llegó con el viento, llega la noche en que nace el amor. Si estamos los dos, yo como amigos, no llame la música y te canto esta canción. Seguro que te vas a alegrar, que dulces amor, que deja el amor, que duele por siempre, nunca cambia el de color. En esta Navidad yo te he regalado el corazón. En esta Navidad yo te he regalado el corazón. En esta Navidad yo te he regalado el corazón.